También, un millón doscientos setenta y seis mil personas con discapacidad son beneficiadas con pensiones. Ese programa se aplica ya de manera universal, es decir, a todos en diecinueve estados de la República, gracias a la contribución que han hecho los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Camaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El presupuesto nos ha alcanzado para otorgar apoyos económicos directos a dos millones de pequeños productores agrícolas que a doscientos mil pescadores. Ya estamos entregando de manera gratuita un millón de toneladas de fertilizantes a todos los pequeños y medianos productores del país. Continuamos manteniendo precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo y la leche. Estamos comprando a productores pequeños y medianos a precios justos dos millones de toneladas de maíz a mayor cantidad en el estado de Sinaloa, diez mil toneladas de frijol, veinticuatro mil toneladas de trigo y doscientos setenta y siete litros, doscientos setenta y siete mil litros de leche. Así mismo, continuamos distribuyendo en tiendas de Iconza y lecherías de Iconza alimentos y mercancías a precios bajos en comunidades y en colonias populares. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo. No hay en ningún país un programa así, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. Con él están beneficiando cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y tres comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables. Ya son un millón ciento trece mil hectáreas, más de un millón de hectáreas, sembradas con mil ciento cincuenta millones de árboles, con una inversión anual de treinta y siete mil millones de pesos. En el presente año lograremos una producción récord de poco más de trescientos millones de toneladas de alimentos, lo que garantiza la autosuficiencia alimentaria nacional y la progresiva disminución de las importaciones de alimentos básicos. Es motivo de orgullo poder decir que a los jóvenes, antes calificados como ninis, ahora se les ofrece la posibilidad de trabajar durante un año como aprendices en talleres, restaurantes, tiendas, empresas y otras actividades productivas. Mientras se les capacitan, reciben el equivalente a un salario mínimo, seis mil trescientos diez pesos mensuales, más servicio médico en el seguro social. Hasta hoy han pasado por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro dos millones seiscientos cuarenta y tres mil muchachas y muchachos. Lo más importante es que de esos dos millones seiscientos cuarenta y tres mil, un millón seiscientos treinta y nueve mil han sido contratados en definitiva en los centros de trabajo en los que se capacitaron o en otras empresas. O sea, ya cuentan con empleo permanente el sesenta y dos porcientos de los que han sido atendidos en el programa. Agrego que desde dos mil diecinueve, esto es muy importante, porque para vivir en paz tiene que haber justicia y se tiene que atender a la población más desposeída y se tienen que atender de manera especial a los jóvenes. ¡Aplausos! ¡Aplausos!